Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a extruir dibujos con curvas. Os he enseñado en el tutorial pasado a cómo extruir dibujos, pero los DXF sólo pueden contener líneas rectas, no se pueden poner curvas. Pues bien, vamos a ver cómo podemos utilizar el Inkscape para hacer una figura con curvas y poderla extruir. Lo que haremos será convertirlo en líneas rectas. Abrimos el Inkscape y vamos a dibujar nuestro dibujo con curvas, por ejemplo una flecha que tenga curvas. Vamos a aumentar, le damos aquí al lápiz y empezamos a construir la curva. Ahora vamos a utilizar lo que se llaman las curvas de Bezier. Esto se usa mucho en diseño 2D. Le damos a... empezamos en una posición, le damos al clic del ratón. Ahora el clic sólo le da una vez. Ahora dejamos apretado y movemos el ratón y se nos genera un punto que tiene dos tiradores. Estos tiradores me permiten cambiar la curvatura de esta curva. Así, ahora vuelvo a repetir, voy a poner otra curva aquí. Le doy, dejo apretado el botón izquierdo del ratón, lo muevo, se me generan los tiradores, suelto. Y ahora vamos a poner un punto normal aquí. Hago clic normal, se me genera línea recta, clic normal, clic normal, clic normal, clic normal. Ahora aquí otra curva, dejo apretado el botón izquierdo, saco los tiradores, suelto, otra curva aquí, aprieto, dejo apretado, suelto. Ahora aquí ya clic normal y clic normal. Ahí hemos generado nuestra especie de flecha con curva. Ahora vamos a editarlo. Si lo editamos y señalamos todos los puntos, vemos que nos aparecen los puntos normales, que los podemos mover normalmente. Y estos son unos puntos especiales que podemos cambiar su curvatura con los tiradores, de manera que podemos ajustar esta curva como nosotros queramos. Bueno, aquí no me voy a esmerar mucho, lo voy a dejar así un poco cutre. Bien, pues ahora, marcamos todos los puntos y lo que vamos a hacer es convertir esto en segmentos. Lo primero es añadir más puntos. Vamos a dividir esto en trocitos más cortos y luego los convertiremos en rectas. Así que le damos aquí al botón de Más y cada vez que le damos, entre cada dos puntos nos aparece un punto nuevo. Si le volvemos a otra vez, me aparecen más puntos. Si le damos otra vez más puntos, cuantas más veces le demos, más puntos saldrán y más resolución tendrá la curva. Ahora, le damos a esta opción de aquí arriba y lo convertiremos todo en líneas rectas. Le damos y ahora, fijaos que ya ninguno de los puntos tiene tiradores, porque ya se han convertido en puntos normales. Y ahora, si lo editamos, ¿veis? Esos son todos puntos normales. Pues ahora ya hacemos lo de siempre, lo que hicimos en el tutorial pasado. Exportamos, grabamos como DXF, vamos a llamarlo flecha curva 2 y lo hacemos en formato DXF. El DXF, este, le damos a grabar con las unidades en milímetros y ya lo tenemos. Ahora abrimos el OpenSCAD e importamos. Import flecha curva 2 DXF. Ah, y fijaos, aquí esto pasa muy a menudo. Me ha aparecido aquí la curva. Lo que ocurre es que en él no la he puesto en el centro. Esto pasa muchas veces. Recordad que el origen lo tenemos aquí. Así que lo voy a poner, esta vez vamos a ponerlo que el origen esté en esta parte de la curva. Lo ponemos ahí y volvemos a grabar. Esto está bien que lo veáis porque hay veces que le dais y dices, no me aparece nada. No se os aparece, pero nos aparece en otra parte distinta porque no está en el origen. Bueno, pues ya está. Lo volvemos a grabar. Como ya lo es portada DXF. No, perdonad, tengo que volver a grabarlo. Grabar como flecha curva 2. Ahí está. Queremos reemplazar el fichero que ya teníamos. Ay, perdonad, no lo está cogiendo. ¿Veis? Me está cogiendo este otro formato, que este no lo quiero. El bueno es este. Ahora sí. Es el flecha curva 2. Grabamos. Me tiene que salir lo de las unidades. Ahora sí. Lo reemplazamos y ya está. Nos vamos de nuevo al OpenSCAD. Le damos al F5 y ahora sí que nos aparece aquí en el centro. Y lo extruimos como hemos hecho antes. Linear. Extrude. Vamos a darle más. Por ejemplo, 20. Y aquí tenemos nuestro objeto con curvas en 3D. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el OpenSCAD os acompañe.